Nadie se informó del equipo de trabajo de Pisa, del equipo de trabajo de Santi, del equipo de trabajo de Juan Diego Castro. Eso no importó. Aquí lo único que importaba es, ¿voy con los gays o voy contra los gays? Cuando ese es el problema más pequeño e insignificante que tiene el país en este momento. Tan fácil que quedaba juzgar a los candidatos. El PAC, por ejemplo, es el más fácil de juzgarlo, porque es el que está en el poder. Y es el que tiene toda la gente trabajando. Y él dijo, voy a mantenerlos a todos. Es de sentarse y decir, bueno, vamos a ver cómo lo han hecho. Veamos las cosas importantes que le acojan al país. ¿Cómo estamos en educación? Estamos bien. ¿Cómo estamos en salud? Estamos bien. ¿Cómo estamos en economía? Estamos bien. ¿Cómo estamos en mercado internacional? Estamos exportando. Estamos bien. ¿Cómo está la seguridad del país? Estamos bien. ¿Cómo está la infraestructura vial? ¿Cómo está la guerra con el narcotráfico? ¿Cómo está la corrupción? Estamos bien. Estos son los maes que el MAE quiere dejar para los próximos cuatro años. Vamos bien. ¿Podemos dejar los otros cuatro años más? La gente no se fijó en esas cosas. La gente solo se fija en el que va con los gays y en el que va contra los gays. Como si ese fuera el problema más importante que tenemos. Y eso es una bicoca. Eso es una insignificancia. ¿Cómo es posible que el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dicte al costarricense cuál es el candidato que debe llevar a las urnas? No puede ser así. La gente no se informa. Ahora ¿qué quedamos? Con un candidato pandereta que nadie sabe quién es, nadie sabe qué capacidad tiene, nadie sabe qué equipo va a usar para gobernar. Es completamente una caja de sorpresas. Y otro MAE de un partido que tiene este país sumido en la mierda. Lo peor fue lo que escogió la gente. Pero como dicen realmente, cada país tiene el gobernante que se merece. El tico demostró en estas elecciones, el joven menor de 40 años demostró que no sirve. Que es gente que tiene la cabeza hueca. Que es gente que no sabe ni mierda. Que el sistema educativo de hace 20 años cayó. Y lo único que tenemos en Costa Rica es un montón de gente con la cabeza hueca que lo único que le importa es votar por o contra los gays. Que mamen. Pero no quiero ir a ningún hijo de puta diciendo ni criticando cómo están las cosas, que no tiene trabajo, que lo asaltaron, que esto y que lo otro. Porque la gente, los jóvenes, fueron los que pusieron a ese par de papanatas ahí.